El espacio es un establo, como ven, es un establo real. Yo comencé a hacer el pan de sagú acá. En Villasilia buscamos rescatar las tradiciones propias del campo. El sagú es una planta que se cultiva en el municipio, dentro de las 24 veredas del municipio. También decimos que tiene una aceptación por la parte económica y cultural. Que también en todas las viviendas se consume el almidón de sagú en diferentes formas, llámese las rosquitas de sagú, los panes. Pero siempre hay algo de sagú en la mesa de todas las personas que habitan en el municipio. También decimos que tiene un proceso que a los 10 meses se arranca. El rizoma es trabajado limpiado y luego es procesado a través de un rayo. Ese rayo sale una masa, la cual es lavado y allí sale el almidón. Y el 80% de esa producción va al huila. Y entonces nosotros nos quedamos con el 20% como un consumo interior, que es de las familias que habitamos aquí en el municipio. Sobre la orilla del Llano se encuentra Puente Quetame, una inspección que hace parte del municipio de Quetame. Y paradero obligado cuando hacemos el recorrido de Villavicencio a Bogotá. Paradero obligado para probar las delicias del sagú. Uno de los paraderos de más tradición es el paradero quetamero de doña Rosa Elvira Romero. Yo comencé a hacer el pan de sagú acá. Más o menos con esto, 13 años. Fui la que empecé en este pueblo con esta actividad. O sea, acá se vende el pan de sagú, el pan de bono. Un proyecto bonito, es agradable. Nosotros hace seis años adquirimos pues esta finca. La fuimos como organizando, pero se supone que era una finca familiar donde veníamos a descansar. Pero pues ya estando aquí, cuando uno le va dando forma a las cosas, los amigos y familiares que venían, pues ellos empezaron como, oiga, mire, deberían hacer esto aquí, esto sería bueno, esto sería bonito. Como ven, es un establo real. Se había adecuado, era para animales. Entonces ya en vista de que eso no era lo mío, pues sencillamente empecé a llenar las bateas de tierra y plantas. Y pues de ahí nace como tal el nombre El Establo. Nosotros aquí ofrecemos servicios como restaurante, usamos una parrilla, pero también usamos un 70% lo que es un fogón de leña. Ofrecemos productos, entre esos el del sagú, que es insignia ketamera. Servicio de glamping, es un espacio para parejas. En 15-20 días estamos abriendo un nuevo servicio que es el paintball. Tenemos redes sociales en Instagram, El Establo, y Facebook, restaurante bar El Establo. Cualquier reservación, cumpleaños, fiesta, se pueden comunicar conmigo al 321-376-1556. Bueno, el mirador de Ketame lo tenemos abierto desde el 1 de diciembre del 2020. Lo más importante del mirador, aparte de la comida, es que podemos ir a Ketame y a Puente Ketame desde nuestro lugar de emprendimiento. Aquí lo que manejamos más que todo es comidas y bar. Entre las comidas, pues manejamos varios tipos de hamburguesas, mazocadas, perros, picadas, arepas, arepa rellena. No está mal. Sí, ese es más que todo nuestro servicio. Está el restaurante, el bar El Mirador, en Instagram y en Facebook. Las Cascadas es centro agroecoturístico. En principio tenemos funcionando restaurante y heladería. Próximamente damos al servicio la cabaña, la primera cabaña familiar o casita familiar, más bien de una casa familiar. Tenemos un trapiche panelero, aventuras extremas con un cable y otras cosas. A través del Face nos pueden encontrar y pues a través de nuestros teléfonos. 317-764-6371. Estamos relativamente muy cerca al casco urbano. Estamos a un kilómetro y medio de acá al centro del parque. Bienvenidos a Villasilia. Es un proyecto familiar. Buscamos rescatar las tradiciones propias del campo, las tradiciones campesinas. Por eso nosotros aquí ofrecemos diferentes platos típicos, tanto del municipio como de la región. Porque buscamos precisamente eso. Que la gente conozca eso que no puede encontrar de pronto en una ciudad o de pronto en otro lugar del país. Que el pollo sea salsa campesina, que la carne de cerdo sea asada en horno de leña, un rico mondongo, un arroz tapado. Los niños pueden venir a disfrutar, a amasar. Ellos pueden venir, se les da todos los ingredientes para que ellos amasen, conozcan los demás insumos y puedan hacer su propio pan y llevarlo para la casa. Ellos pueden darle a comer animales como conejos, como pavos, como gansos, como pavos reales, los pollos, gallinas. También tratamos de que ellos tengan un espacio al aire libre y conozcan, por ejemplo, el columpio gigante, el subibaja, el pozo rústico de agua natural. También ofrecemos diferentes juegos para que las personas tengan la oportunidad de vivir esa experiencia. Como el bumperbol, esto es, que puedan ingresar en esas esferas gigantes. Los fines de semana temáticos en Villasilia son experiencias para que las personas deleiten comida internacional. ofrecemos el transporte desde Quetame hasta Villasilia en rutas cada hora, los días viernes, sábados y domingos, para que su experiencia en Villasilia sea del total agrado y que nos hizo un impedimento alguno para que nos visiten. Nos pueden encontrar en redes sociales, tanto en Facebook como Instagram y en TikTok como Villasilia Quetame. Villasilia más campo, más vida. Yo creo que ahí se partió en dos la historia de Quetame. Pues bailar, bailar tarronga. Para identificar a los diablos.